Entre los dos, días de miedo, años de sol, señales que no interpretó, tu costa en una vestigua, mi sangre se llevaba lo que ellos más guardaban, que risa, que no era nada, se acercaba, que no era nada. Ah, 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 ah. Y un nuevo año, que acarició, a la pareja, que en la verdad, señales que no interpretó, trucos que nunca testigo. Oh, 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 oh. La risa, que se llevaba lo que ellos más guardaban. La risa, que no era nada, se acercaba, que no era nada. La risa, que se llevaba lo que ellos más guardaban. La risa, que no era nada, se acercaba, que no era nada. La risa, que no era nada, se acercaba, que no era nada. La risa, que no era nada, se acercaba, que no era nada. La risa, que no era nada. No era nada, sin saber lo que ellos más guardaban. ¡Gracias!